Un domingo estandurrando se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Dese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada y le traspase el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el galado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado Que estaba yo colgado, hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Pasaron al toro pinto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Ya con esta me despido, por la estrella del oriente Esto le puede pasar a un hijo desobediente